hola bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un vídeo diferente porque me voy a ir a la isla de Zabarca a pasar la noche allí en este barco de aquí así que nada os iré contando lo que va sucediendo estamos en el barco acaban de encender los motores y nada nos vamos a salir ya el puerto de Santa Pola, aquí veis otra tabarquera dispuesta para salir bajar aquí debajo del barco donde están las ventanas en las que puedes ver el fondo submarino como ahora va toda máquina pues así es como se ve y esto son toda la comida que traen a la isla en los barcos que no es boca, esto es uno de palés de comida para abastecer aquí a todos los chiringuitos a los hoteles y a la gente que vive aquí tenemos para hacer cinto de verano, cerveza, chavagola, a tope tabarca es la isla más grande de la comunidad valenciana y tan solo viven 51 habitantes durante todo el año además es la isla más pequeña de toda españa habitable os voy a enseñar ahora una cala que está aquí al lado de la iglesia hay aquí una cueva súper chula donde se pueden hacer unas fotos pero guapas guapas vamos a ver si puedo pasar al otro lado vamos a ver si puedo pasar que además es un sitio muy famoso para hacer buceo, porque tiene unos fondos muy bonitos y además hay especies de peces muy curiosas. Como veis los peces se ven prácticamente sin tener que meter la cabeza en el agua. Bueno, pues vamos a salir un poco de lo que es la zona donde se junta a toda la gente con el pueblo y la playa principal y nos vamos a adentrar en la isla hacia la zona norte, donde ya está prácticamente todo despoblado. Hay un sendero que podéis recorrer y dais la vuelta a toda la isla. Una curiosidad de Tabarca es que no hay apenas árboles, se ven muy poco, hay alguna palmera así por el centro, pero lo que es el resto de la isla no hay ni un solo árbol. Estamos en otra de las múltiples playas que puedes encontrar en Tabarca y en esta en concreto está lleno de algas. Puede que haya por lo menos unos 60 centímetros de altura de alga. Es impresionante la cantidad de algas que se han ido depositando aquí con el tiempo. Bueno, pues aquí se ven un montón de aves, parece un santuario esto. Esto que hay aquí a mi espalda es el cementerio de Tabarca, que bueno, no es muy grande y imagino pues que tampoco habrá muchas sepulturas. La puerta del cementerio está cerrada y no podemos entrar a verlo. Como el muro no es muy alto, voy a intentar verlo por dentro con el palo selfie. A ver si me acerco y lo podemos ver. Como veis no hay muchas sepulturas, tened en cuenta que aquí solo se entierran a las personas que viven aquí en Tabarca. Pues este sería al final de la isla de Tabarca, lo que sería la zona norte de la isla. Aquí al final de la isla han puesto una cuerda súper gruesa y atada a una piedra que baja hasta esta cala y que sirve para ayudarte a bajar y subir. Así que nada, vamos a probarla a ver qué tal va. Pues sí, la verdad es que funciona perfectamente. Una buena idea. Pues son las 6 y 20 de la mañana. Me he levantado pronto porque voy a salir a correr por aquí por Tabarca y de paso voy a aprovechar para enseñaros un poco la isla a estas horas de la madrugada que como veis está pues totalmente vacío, claro. Aquí los restaurantes que están totalmente cerrados y que pues eso, en dos o tres horas estarán abarrotados de gente. Aquí en Tabarca la verdad es que hay un mogollón de gaviotas. Yo creo incluso que hay un poco de superpoblación. Además ya están muy acostumbradas a las personas y es que ni se asustan ni nada. Si te descuidas hasta te roban el bocadillo. Bueno, a la entrada nos encontramos con este mural que bueno, tiene aquí el precinto de la policía y que no es que hayan matado a nadie, sino que lo están pintando y para que la gente no se acerque y se manche pues han puesto eso. Y bueno, pues está bastante chulo. Y aquí otra vez las gaviotas. Vamos, ya te digo yo que las gaviotas aquí... Bien, esto de aquí que veis es la puerta de San Rafael y es otra entrada dentro de lo que es el pueblo o ciudad de Tabarca. También está toda la parte de la muralla que rodea lo que es la ciudad. Estoy aquí en la puerta de San Rafael y me he encontrado una vecina de aquí de Tabarca que es Andrea. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo se llaman los habitantes de Tabarca? ¿Cómo los llaman? Los tabaquinos. ¿Y tú llevas aquí viviendo mucho tiempo? Yo he nacido aquí, me he bautizado, comulgado, me he casado, todo aquí. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se vive aquí? Pues se vive bien, bien, muy bien, muy tranquilito. Una, esto, ¿cómo se llama? Un poema a Tabarca. Sí, bueno, si nos lo quieres recitar. Bueno, mira, Tabarca, qué hermosa eres. Para mí no hay otra igual. Yo nací en esta isla de belleza sin igual. Pequeñita y muy tranquila, aquí hemos vivido y vivimos siempre pendientes del mar. Cuando calmado se encuentra, es como un espejo donde te puedes mirar. El pescador muy contento puede salir con sus barcos a pescar y aprovechar el buen tiempo para sacar muy jornal, para criar a sus hijos llevando adelante su hogar. Pero esa calma pasiva en unos minutos puede cambiar y el mar se vuelve agresivo y el viento sopla y lo agita cada vez más y más. Y va subiendo su fuerza y se hace temporal. Puede durar dos o tres días. No se puede salir de la isla y no pueden salir los pescadores a pescar. Pero a pesar de ese mal genio que lo hace con tanta fuerza agitar, después es tan hermoso que nos hace olvidar lo mal que lo hemos pasado. Y lo volvemos a perdonar y lo queremos y lo amamos porque él es nuestro mar. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Está estupendo, ¿eh? Y estoy con la escova, pero bueno, es igual. Bueno, pues oye, con tu... Porque yo es que yo vivo aquí al ladito. Y cuido el portal de siempre, de muchos años ya. Ah, muy bien. Y mientras, como yo tengo muchas plantas, le he plantado plantas, lo cuido. Me levanto muy pronto esto, la entrada, para que esté bien cuando... Pero es porque yo me gusta serlo. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea, por compartirlo y tu poema. Y espero que lo vea mucha gente y lo disfrutemos todos. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues tengo una gaviota que me quiere atacar, la hija de su madre. Bueno, pues esa gaviota que veis ahí. Que sepáis que me acaba de atacar, porque he subido aquí arriba. Y no sé por qué. Voy a comprobar si es que no le gusta que esté yo aquí arriba. Sí, esa que veis ahí. Pues nada, nada, que es su sitio. Que no, que me quiere atacar. Se ve que no le gusta que esté aquí, ¿eh? Venga, vale, vale. Ya me voy. Vamos a ver la iglesia de San Pedro y San Pablo. Que su construcción empezó en 1770 y tardó nueve años en terminarse. Dicen las leyendas que en sus sótanos se esconden tesoros. Que bueno, podría ser, ¿no? Ya que fue una isla habitada por piratas. Aquí tenéis el outfit. Si lo queréis cambiar. Y esta es la tendencia que hay ahora mismo en Tabarco. Bien, pues ahora os voy a enseñar otra cosa que es muy interesante y muy curiosa. Que es un islote que hay aquí adelante. Y que es de donde se acaban todas las piedras que se han utilizado para construir la muralla alrededor de la ciudad de Tabarca. Y que es esta isla de aquí. Voy a intentar llegar a la isla de la cantera. Que hay que atravesar esta parte de aquí. Y bueno, a ver qué tal se me da. Porque está hoy un poco de levante. Ahora un arco. Que no se pueden pisar estas rocas porque resbalan muchísimo. Pues este sería el final de la isla de Tabarca en su zona sur. Y bueno, allí al final veis que está Santa Pola. Y la distancia que hay entre Santa Pola y la isla de Tabarco son 4.800 metros. Unas 3 millas. Bueno, pues ya nos marchamos de Tabarca. Espero que os haya gustado el vlog. Y nada, si tenéis oportunidad de venir a la isla, pues no lo dudéis. Porque como habéis visto, pues hay muchas cosas que ver. Y se puede pasar un buen día. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete!